El cumpleaños de Jardín se toma como fecha el 15 de agosto. Y bueno, es jovencito el jardín porque cumple tres años. Nosotros queríamos, en especial, y por eso se hizo un cartel en el jardín, que la gente sepa por qué se toma esa fecha como el día de cumpleaños. Exacto. ¿Y por qué, Delia? ¿Cuál es el motivo, digamos? Más allá que sabemos que cumple poquitos años, es un flamante jardín en la localidad de San Carlos Sud. Sí. Y esa fecha es porque, por una disposición que es la 385, el jardín se asignicia o se crea el jardín en diciembre del año 2017. Pero, la fecha, 15 de agosto, es cuando se hace efectiva la posesión de la docente Elizabeth Volcar como directora organizadora del jardín. Si bien se crea en diciembre del 2017, sigue funcionando las secciones del nivel inicial, donde estaban funcionando en la escuela primaria 359. Pero, se efectiviza, digamos, la independencia institucional el 15 de agosto, cuando toma posesión Elizabeth Volcar como directora organizadora para establecer todas las tareas que tienen que ver al normal funcionamiento de otra institución, digamos. Exactamente. Claro. Y después, 5 de marzo, se inaugura en el edificio donde funciona actualmente. Pero, digamos, así como se toma como una fecha que se independiza de la escuela primaria, 15 de agosto. Exactamente. Bueno, vino a solucionar dentro de lo que es la localidad la necesidad educativa del nivel inicial de Elia, ¿no? Sí, que siempre está en crecimiento. En el nivel inicial funcionaba en la escuela primaria, era primero una sección, después fue aumentando la matrícula. La localidad de San Carlos Sur continúa en crecimiento la población. Y, bueno, el jardín empezó con 70, 80 niños, y actualmente tiene una matrícula de 110 alumnos. Este año se ha creado una sala de 3 años, que realmente era muy esperada en la localidad. Bueno, se estableció este contexto. Pero, bueno, fue una noticia muy importante, porque actualmente cuenta con 5 secciones el jardín. Claro, anteriormente la sala de 3 años dependía, bueno, digamos, de la comuna, y este año, bueno, se logra, exacto, se logra el cargo, ¿no? Sí, era una necesidad en la localidad, una matrícula muy importante. Y, bueno, la comuna se hacía cargo hasta ese momento, y ahora se creó la sala de 3 años de manera ministerial. Entonces, contamos con dos secciones de 4, una es plurisala, donde asisten chicos de 3 y 4 años, dos secciones de 5, y una sección que es de 3 años. Delia, y, bueno, en este contexto, uno, las actividades propias, ¿no?, de vivir un festejo, un cumpleaños de la institución, en la normalidad lo hace de una manera, y en este contexto hicieron, digamos, llevaron a la práctica con las docentes y los niños desde la virtualidad, ¿alguna propuesta para festejarlo? Sí, bueno, tratamos de atenernos a como podemos realizar ahora con este contexto actual. Nosotros con las docentes, ellas organizaron una actividad con la familia para poder ornamentar el jardín con el trabajo de los niños. Bueno, se acercaron el trabajo del jardín y ellos se encargaron de ornamentar el jardín, aprovechando también que este fin de semana y hoy es el día de las infancias. Exacto. Así que, bueno, para nosotros era como un doble festejo, que tenemos la oportunidad y la suerte de trabajar con las infancias de la localidad, y, bueno, queríamos aunar esos dos festejos. Así que, bueno, se ornamentó el jardín y también prepararon una sorpresa para los nenes que fueron a retirarlos. Estaban muy contentos. Después, de manera virtual, bueno, es todo distinto, digamos, el festejo, pero, bueno, han llegado audio de los nenes y, bueno, hay fotos y, bueno, es gratificante. Seguro, seguro. En familia estuvieron también festejando, ¿no? De alguna manera la familia ya se acostumbró a esto de poder compartir momentos y socializarlos con los grupos de WhatsApp, con los docentes, con los compañeros. Sí, sí. Es una situación muy especial, porque hay como, hay necesidad de todo, de las docentes que, si bien establecen el vínculo de manera virtual, la corporalidad es como que era algo tan arraigado a nosotros que, bueno, es como que a veces es algo que nos está faltando. Y a veces también, como se está dando en la actualidad, hay como un agotamiento y falta de respuesta a veces porque estamos todos en una situación un poco, sigue un momento que hay como alguna frustración. Y esto es como que nos da un aliento y respiro. Ellas reciben los audios de sus niños y, bueno, y también es gratificante, parece, y para los nenes también, porque reciben las sorpresas que preparan. Entonces, bueno, me parece que es una alegría ver cuando uno lo ve. Seguro. El gobierno de la provincia de Santa Fe estuvo estas dos últimas semanas trabajando de una manera intensiva con los docentes de toda la provincia a través de capacitaciones. Delia, y ustedes en este sentido también lo estuvieron haciendo. Un poco, ¿qué estuvieron trabajando en relación a esta capacitación que fue lo que más les impactó a ustedes como docentes? Sí. Sí, como estaba establecido, del 3 de agosto al 18 de agosto estamos realizando la capacitación. Una primera semana con una capacitación enviada desde la provincia de Santa Fe y la segunda semana con una capacitación que se hace desde Nación. un poco trabajando a protocolo y estableciendo los acuerdos en la posibilidad de un ingreso presencial, digamos. Las salas de nivel inicial en lo que está dispuesto hasta el momento serían, dada la posibilidad, pero no hay ninguna fecha hasta el momento, serían las secciones de 5. pero fecha no hay hasta el momento. Y nosotros estamos tratando de ver todo lo que tiene que ver con la higiene, la salud, las medidas, como para poder establecer los acuerdos que nos permitan disponer en la institución. Exactamente. Hablabas, ¿no?, de la corporalidad y seguramente la mayor preocupación del nivel es esto de volver a las aulas más allá de que sea con grupos reducidos, pero con los niños que sabemos que en el nivel inicial el juego, lo lúdico, el intercambio, lo social está más presente que nunca. Sí. Y bueno, para nosotros, la verdad que estamos, nos sentamos y hablamos y hablamos y vemos porque el nivel inicial tiene mucho, del nivel inicial es la contención con los niños. Y bueno, entonces estamos viendo la posibilidad e intercambiando porque no es fácil. Incluso en los comentarios de los mismos niños si hay algo que ellos extrañan es eso, el juego con el compañero. Nosotros tenemos una disposición donde el compartir, la palabra compartir es constante. Nosotros compartimos hasta los materiales de trabajo y bueno, todo un desafío pensarlo, nuevas maneras de vincularse, digamos. Entonces, bueno, nosotros estamos ahí en ese trabajo intenso para poder hacerlo de la mejor manera. Seguro, seguramente. Bueno, queríamos expresar nuestras felicitaciones por esta fecha tan especial para ustedes, para toda la comunidad de San Carlos Sur porque sabemos que hay muchas familias que mandan sus niños al nivel inicial y bueno, seguramente el futuro de esta institución será con una mayor matrícula porque sabemos que el crecimiento es notable y bueno, y con todas las actividades que desde la escuela se ofrecen, ¿no? en beneficio de sus niños. Sí, yo aprovecho, si me permití, Bárbara, primero hacer, bueno, decir que el jardín así como tiene tres años y es muy joven, es un jardín que está muy lindo, su estructura, es un jardín nuevo, está muy lindo, agradecer el edificio donde actualmente concurren o tendrían que concurrir, bueno, que está establecido a la comuna que siempre nosotros cuando pedimos alguna colaboración en la comuna siempre asiste, agradecer a la escuela 359 que bueno, el inicio a nivel inicial fue en la escuela primaria número 359 y que cuando llegó la disposición siguió dando el lugar para que el jardín pudiera seguir funcionando primero independientemente y después cuando tuvimos el edificio, pero bueno, siempre hubo muy buena comunicación y predisposición desde la escuela primaria, así que eso también lo quiero agradecer y a la comunidad, a todos, desde el almacén que está ahí enfrente del jardín que siempre está atento hasta la cooperadora que a pesar de que nosotros estamos en este contexto siempre cuando necesitamos la cooperadora está es una cooperadora joven y que ayuda y bueno, y a las docentes que tratan por todos los medios de mantener el vínculo pedagógico que no siempre es tan fácil porque también ellas a veces se sienten frustradas que por ahí no llega la respuesta no saben cómo hacer para llegar ellas también necesitan de la infancia extrañan como extrañan los nenes así que bueno a todos los que nos permiten que sigamos de esta manera a distancia pero cerca hasta la próxima hasta la próxima